...seguro que lo ven cada vez que van o vienen de Valladolid... ...y puede que no se hayan fijado... ...están ante un edificio digno de mención. "...tiene una estética racionalista... ...con unos volúmenes muy puros, muy marcados, cubierta plana... ...o sea, es un avance para el momento en el que se construyó". Todos sabemos que construcciones como esta, como la Catedral de Palencia... ...o como otras tantas construidas, levantadas siglos atrás... ...son edificaciones que hay que mantener y cuidar... ...pues son patrimonio de todos. Pero no son esos los únicos edificios que merece la pena conservar... ...o reivindicar por su importancia o por su trascendencia... ...por ejemplo, este vicerrectorado que vemos... ...también es un edificio singular por sus formas casi cubistas... ...y por su escasa simetría. La sede del vicerrectorado en el campus de la Ayutera... ...ha sido reconocida como edificio singular de la península ibérica... ...en el Día Internacional de la Arquitectura. Se suma a otros lugares emblemáticos... ...como el Teatro Ortega o el propio edificio de la Ayutera. Un reconocimiento también a la universidad... ...que se ha ocupado desde el año 91... ...que pasó a depender de la universidad... ...nosotros nos ocupamos permanentemente de su conservación. Este año los arquitectos reivindican su papel... ...como agentes en la lucha contra el cambio climático. Ya que al fin y al cabo la construcción es uno de los mayores consumidores... ...de energía y de recursos del planeta. Porque este edificio construido entre 1936 y 1938... ...pasa a engrosar una colección que pronto seguirá creciendo... ...de ello se encarga la Fundación Docomomo Ibérico. Luego, en cuanto al edificio... ...de... ...de...